... Rodolfo, buenas tardes. Bueno, aquí en el evento de Mont Blanc, junto a Mont Blanc, en el lanzamiento del bolígrafo más el anotador, que tiene como insignia el 9 de diciembre, ¿cómo le está pasando? Muy bien, la verdad que es una linda iniciativa de Mont Blanc, el de sacar en forma exclusiva una birón, lapicera de ellos, que realmente es muy linda, acá la tengo, porque me la regalaban hace un par de días, con un anotador, creo, y acá está el escudo y la fecha del 9 de diciembre, la verdad que es una muy buena idea y donde River, muy feliz de hacerlo con ellos. ¿Qué significa para River que una marca como Mont Blanc quiera asociarse y juntarse con ustedes para lanzar este producto? Yo creo que Mont Blanc elige bien, no creo que Mont Blanc elija porque sí, así que debe haber elegido a River porque tiene los méritos o las razones para poder hacer esto, y nosotros nos sentimos orgullosos de que Mont Blanc realmente quiera hacerlo y también dispuestos a acompañarlos en esta iniciativa. Yo sé que no es un producto para venderlo masivamente, creo que es algo que han hecho ellos limitado, y en ese limitado sé que va a haber mucha gente que lo va a querer comprar, porque cuando es limitado lo quieren comprar todos. ¿Ha tenido muchísima más trascendencia de lo que esperaba en la fecha del 9 de diciembre? No, no, no. El 9 de diciembre va a quedar para toda la vida. Es una fecha que al revés, yo creo que a medida que pasen los años, cada vez se va a acentuar más. Y es una fecha histórica, que como lo dijimos del primer día, nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos, y así sucesivamente, van a siempre recordar el 9 de diciembre como la fecha en que River ganó la Copa Libertadores a su eterno rival. Muchas gracias, Raúl. No, al contrario, gracias a todos. Gracias.